bueno estamos aquí en el estudio de jazz máquina music trabajando otra nueva instrumental para mi hermano cesar titana ya en denver esperando que bueno les guste a todos ustedes y muy pendiente de lo nuevo que se va a venir esta es la canción del trailero esperate que ya está a punto de salir mi gente muy activo por allí que esto es cesar quintana en el lápiz manuscrito en los controles también el instrumental así que bueno muy pendiente mi gente